Bajo el lema, María Reina de la Paz intercede por nosotros. Este 12 de octubre se llevará a cabo la romería en su edición número 288, con una asistencia prevista de dos millones de fieles. En esta ocasión queremos pedirle a la Virgen, que así como lo ha hecho en otras ocasiones, lleve esa paz a nuestro corazón. Jesús es el Príncipe de la Paz, María es la Reina de la Paz. Este año la ruta de 9 kilómetros será por andador 16 de septiembre hasta Avenida Juárez Vallarta, Américas, hasta los Arcos de Zapopan, para ingresar por andador 20 de noviembre hasta la Basílica. Como siempre sucede una fiesta ciudadana, una fiesta en paz, una fiesta religiosa, una fiesta cultural, una fiesta social, que todas y todos vamos a disfrutar muchísimo. Calculamos 26.500 danzantes, esto es importante este dato, porque estos danzantes no solamente estarán aquí, sino que vienen de Difer, que partirán, tienen sus cuarteles, son tres cuarteles, pero además estos danzantes también vienen de otros lugares de la República Mexicana, de Michoacán, de Querétaro, de Zacatecas y de Colima. La celebración inicia el 9 de octubre con la llegada de la imagen de la Virgen a la Catedral. El día 11 a las 6 de la tarde la generala será llevada al Museo Cabañas, donde se oficiará la misa de renovación de patrocinio, en la cual se pedirá por la niñez, los adultos mayores que viven en crisis. A partir de las 9 de la noche se realizará una velada de oración. A las 11 de la noche la tradicional serenata, y el miércoles 12 de octubre se despedirá con una misa para salir cerca de las 6.30 de la mañana hasta llegar a la Basílica a las 10.30 de la mañana. En total serán 7.000 personas entre elementos de seguridad, protección civil, servicios médicos, entre otros, de ambos municipios y del Estado de Jalisco. Zapopan desde el 11 de octubre tendrá ley seca, únicamente se permitirá la venta para restaurantes y bares, y desde el lunes 10 se realizarán cierres viales por la instalación de juegos mecánicos y comercios. La Mesa de Salud recomienda fortalecer las medidas de prevención contra el COVID-19 y evitará asistir si se presenta algún síntoma. Con imágenes de Fausto Contreras, Dariela Berumen, Quiero TV.